Todas las cosas nos dan testimonio de que hay un Dios, aún la Tierra y todo lo que está en ella y su movimiento. Aún todos los planetas dan testimonio de que hay un creador. Las Escrituras nos enseñan que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Y una nueva estrella apareció cuando Jesucristo nació. El Sol, la Luna y las estrellas dan testimonio de Dios. Las Escrituras nos enseñan que las creaciones de Dios son tantas como los granos de arena que hay en el mundo entero. Todas las arenas de los océanos y de los desiertos dan testimonio de Dios. Las Escrituras también nos enseñan que Él es como fuente de agua viva. El agua da vida a lugares donde no había vida antes. Y todos necesitamos agua para vivir. El agua da testimonio de Dios. Algunas veces Dios llevó a profetas a montañas muy altas para enseñarles. Y en las Escrituras Dios dijo, Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Las montañas altas dan testimonio de Dios. En las Escrituras, algunas veces se describe la voz de Dios como un trueno. Los truenos dan testimonio de Dios. Profeta Enoch vio a Dios llorar. Y sus lágrimas cayeron como lluvia sobre las montañas. Aún la lluvia la testimonio de Dios. Después de que Noé y su familia fueron salvados del diluvio, Dios le hizo una promesa a Noé de que no volvería a inundar la tierra de nuevo. Y dijo a Noé que el arco iris sería una señal de su promesa. Entonces cuando ves un arco iris en el cielo, esto también da testimonio de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Él es el cimiento firme sobre el cual debemos edificar. Las rocas dan testimonio de Dios. Las Escrituras también nos enseñan que tener fe en Jesucristo es como plantar una semilla. Y que si cuidamos la semilla, crecerá. Las semillas también dan testimonio de Dios. Puedes pensar en otras cosas que has visto y que también dan testimonio de Dios. Si miras a tu reor y escuchas en tu corazón, encontrarás muchas cosas. El Padre Celestial las puso ahí especialmente para ti y para mí. Y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la Tierra y todo lo que hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular. Testifican que hay un Creador Supremo. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!